Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal Sean ustedes muy pero muy bienvenidos, bienvenidas a este verdadero ritual radiofónico de cada noche. A este encuentro virtual pero real en cada sitio de la Argentina y del mundo. Mientras vivimos una pandemia y estamos en cuarentena, pero la radio dice presente. Hoy, martes 24 de marzo del año 2020, 11 de la noche, 2 minutos. Estamos completamente en vivo, abriendo una vez más este ciclo de radio que ha evolucionado de manera sorprendente porque comenzó siendo un programa de radio. Luego se transformó en una radio nativa digital. Hoy es una especie de podcast en vivo que es tendencia todas las noches porque nos escuchan en Bebanaradio.com. En vivo de lunes a viernes a las 10 de la noche hora de Argentina en www.bebanaradio.com o a través de nuestra aplicación gratuita que pueden descargar desde App Store o Google Play. Y Bebanaradio, Bebanaradio. Pero también nos pueden escuchar en Spotify en programas que han sido emitidos. Hay mucha gente que nos escucha en YouTube de manera on demand grabados. Bueno, estamos también ahí. A todos les decimos bienvenidos. Si nos están escuchando en YouTube, en la caja de comentarios tienen todos los links para descargarse la app de Bebana y para suscribirse. Lo que les pido a todos y a todas. Este programa se hace con el esfuerzo autogestionado e independiente. Si te gusta el contenido, si disfrutás de las historias, apoyanos con tu suscripción. 150 pesos argentinos por mes es el valor simbólico. Vos podés aportar lo que quieras. Debajo, en la caja de comentarios de YouTube, tenés los links. Pero si no, envíame un texto por WhatsApp que diga, Héctor, yo quiero aportar algo a Bebana. Al 11-27-84-107-3. Héctor, quiero hacer mi aporte a Bebana. Escribinos al WhatsApp 11-27-84-107-3. Con mucho gusto, te respondemos por ahí las 24 horas. Quiero suscribirme al 11-27-84-107-3. NUMERAL PARANORMALES TOTALES NUMERAL PARANORMALES TOTALES Hoy hay HISTORIA CENTRAL RETRO Y se titula MI HERMANO ISAN LA MUERTE HISTORIA CENTRAL RETRO En un minuto comparto con vos un adelanto. MI HERMANO ISAN LA MUERTE Hoy en vivo, María José Roballo desde Ecuador Con otra historia sobrenatural Llega en minutos Viviana Bryson Con la psicografía que anticipó el coronavirus La psicografía que fue premonitoria sobre esto que estamos viviendo hoy Pero hay más Vos, podés salir al aire en vivo Escribí la palabra VIVO Al 11-27-84-107-3 VIVO Al 11-27-84-107-3 O envía tu audio al mismo número 11-27-84-107-3 Y si querés, podés llamarme por teléfono Llamada telefónica o llamada de WhatsApp 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Así empezamos Esto pasó ayer al aire Suban el volumen Hablábamos con los inspectores paranormales Cuando de pronto Se estuviese manifestando como esta luz que yo les digo Que nos rodeaba La realidad Como te dije en su momento Fue en el primer lugar Fue en el primer lugar Que me pasó Que si bien no sentí miedo ni nada Sentí que tenía que respetar ese lugar Uf, no sé qué fue eso Se escuchó algo muy extraño, eh Sí, sí, sí Una voz de nene Una voz de nene Sí Bueno, pará, no fuiste vos, ¿no? Esto pasó ayer en vivo Estaba hablando con Nahuel De los inspectores paranormales Y yo escuché Y él también Una voz de un nene Que no estaba con él Y que tampoco estaba acá conmigo en el estudio Presten atención Se estuviese manifestando como esta luz que yo les digo Que nos rodeaba La realidad Como te dije en su momento Fue en el primer lugar Fue en el primer lugar Que me pasó Que si bien no sentí miedo ni nada Sentí que tenía que respetar ese lugar Uf, no sé qué fue eso Se escuchó algo muy extraño, eh Sí, sí, sí Una voz de nene Una voz de nene Sí Bueno, pará, no fuiste vos, ¿no? ¿Qué escuchaste vos? Numeral paranormales totales Escuchen el audio En una versión slow motion Presten atención Que me pasó que Si bien no sentí miedo ni nada Sentí que tenía que respetar ese lugar Cuando hace una pausa Nahuel Se escucha Interviniendo la comunicación telefónica Una voz de un nene o una nena Que dice algo Pero, ¿qué dice para vos? Contestamelo si querés en un tweet Numeral paranormales totales Abro también el WhatsApp Contestamelo en un audio 11 27 84 107 3 ¿Qué escuchaste vos? 11 27 84 107 3 Escucha Que me pasó que Si bien no sentí miedo ni nada Sentí que tenía que respetar ese lugar Voy a poner de nuevo el audio original Con el tempo original Se estuviese manifestando como esta luz Que yo les digo que nos rodeaba La realidad, como te dije en su momento Fue en el primer lugar Fue en el primer lugar Que me pasó que Si bien no sentí miedo ni nada Sentí que tenía que respetar ese lugar No sé qué fue eso Se escuchó algo muy extraño, ¿eh? Sí, sí, sí Una voz de nene Una voz de nene Sí Bueno, pará, no fuiste vos, ¿no? ¿Vamos de nuevo? Que me pasó que Si bien no sentí miedo ni nada Sentí que tenía que respetar ese lugar Bueno 11 de la noche, 9 minutos Escucha la voz de un niño Que dice algo Subimos el audio Y amplificamos la calidad Y escuchamos esto Presten atención, por favor Presten atención Una vez más Esa voz la escuchan, ¿no? Interviniendo el relato de Nahuel ¿Qué dice para vos? 11 27 84 107 3 ¿Qué dice para vos? En Twitter te leo Numeral paranormales totales Numeral paranormales totales ¿Qué dice para vos? ¿Qué dice? Hola Héctor Para mí que dice Ayubi Algo así Bueno ¿Qué dice para vos? Para mí dice Alubi Emanuel Soy nuevo Saludos Héctor Para mí dice Anubis Presten atención ¿Qué dice para ustedes? Alubi Alubi Una vez más El audio original Se estuviese manifestando Como esta luz Que yo les digo Que nos rodeaba La realidad Como te dije En su momento Fue en el primer lugar Fue en el primer lugar Que me pasó Que si bien no sentí miedo Ni nada Sentí que tenía que respetar Ese lugar Uff No sé qué fue eso Se escuchó algo muy extraño ¿Eh? Sí Una voz de nene Una voz de nene Sí Bueno No fuiste vos ¿no? Bueno Ahora escuchen esto Yo tuve la oportunidad De oír este audio Muchas más veces Que ustedes Porque estuve todo el día Con el programa Y porque estoy De cuarentena Ayudi Entiendo Dice Lore En inglés Una voz de nena I'm looting Estoy jugando Bueno ¿Qué dice para ustedes En Whatsapp? 11 27 84 107 3 Dice Anubis El nene parece Que dice Anubis Bueno Hay uno más A ver qué dicen Esto es en vivo chicos Hola Héctor Para mí dice Alubi Emanuel Soy nuevo Saludos Para mí debe ser Un juguete O la tele Bueno no La tele imposible Porque Nahuel estaba en silencio Y nosotros en el estudio No tenemos tele Con audio Para mí dice Alubi No sé qué significa Pero algo así Para mí dice Alubis Dice otro mensaje Para mí dice Anubis 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 ¿Qué dice para vos? 11 27 84 107 3 Esto es en vivo Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Matías De Zona Sur Solano Para mí dice Anubis Algo de De los egipcios Algo así ¿Puede ser? Bueno Sí Por mí que dice Ayubi Bueno Pone el audio al revés Dicen por acá Yo ya hice todas las pruebas hoy Y quiero decirles que Tiene sentido Si entendemos que dice Anubis Anubis Googleenlo Es el nombre griego Del guardián de las tumbas Asociado con la muerte Y con la vida En la religión Del antiguo Egipto El maestro De la necrópolis El patrón De los embalsamadores Representado Como un gran Cánido negro Acostado Sobre su estómago Puede ser un chacal Un perro salvaje Es un hombre Con cabeza de perro Seguro lo viste Googlea Anubis Y lo vas a ver Anubis Probablemente La forma canina Del dios Fue inspirada Por los antiguos Egipcios Por el comportamiento De los perros Carreonieros Oportunistas Paseando por la noche En los cementerios En busca De cadáveres Anubis Anubis Justo La historia Que contaba Ayer Nahuel Tenía que ver Con el espíritu De un fallecido Casualidad Yo no creo Escuchen una vez más Se estuviese manifestando Como esta luz Que yo les digo Que nos rodeaba La realidad Como te dije En su momento Fue en el primer lugar Fue en el primer lugar Que me pasó Que si bien no sentí miedo Ni nada Sentí que tenía que respetar Ese lugar Uf No sé qué fue eso Se escuchó algo muy extraño ¿Eh? Sí Una voz de nene Una voz de nene Sí Bueno No fuiste vos ¿No? Terrible ¿No? Hola Héctor ¿Cómo estás? Te habla Alejandro Para mí también dice Anubis Otra cosa no No se entiende Anubis El dios egipcio Lo están googleando ¿No? Gerardín dice También dice Anubis Hola Héctor Hola Soy María De corriente Anubis dice María también Hola Héctor Buenas noches Para mí Debe ser algo Que es en otro idioma Como en latín o algo así Para mí es latín Dicen por ahí Para mí dice Ayuda Para mí dice Anubis Bueno muchos coinciden ¿No? Muchos Hola Héctor Hola Para mí dice Anubis Anubis No sé Bueno ¿Qué mensaje nos habrá querido dar ¿No? Anubis Con este mensaje Con este audio Con esta interrupción Con esta psicofonía Que vivimos Que vivimos Ayer En directo Numeral Para normales Totales Hola Mai Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Hoy vamos a hablar De el coronavirus Pero vamos a hablar De aquellos Que supuestamente Predijeron Esta pandemia Vamos a hacer referencia Obviamente A Nostradamus Que circuló En estos días En las redes Una falsa profecía Pero Quiero que le prestemos Atención A esta falsa profecía Porque en realidad Existe una profecía De Nostradamus Pero que no sería La que circuló En las redes Y su interpretación Tampoco sería esta Pero que pasa Si te digo Que hay Un profeta chino Que hace miles de años También Predijo Esta pandemia Bueno Quédate prendido A la trasnoche paranormal Porque en un rato Nada más Nos vamos a meterte lleno En las profecías Sobre esta pandemia Que hay de cierto Se puede predecir O en realidad Estos hombres Estaban condicionados Por su contexto Ellos estaban acostumbrados A las pandemias En aquellas épocas Entonces quizás No sería muy loco Pensar Que años futuros Podría el mundo Sufrir Una nueva pandemia Bueno En un rato nada más Nos metemos de lleno En las profecías Sobre el coronavirus Vamos a viajar Una vez más A México Bueno Además del programa De siempre Además de De saludarla Ya la voy a presentar Pero además de Lo netamente paranormal Hoy usamos Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales En esta época De cuarentena Y aislamiento En la República Argentina Y de coronavirus En el mundo Quiero preguntarle También a ella ¿Qué está pasando con México? Que sin lugar a dudas Es uno de los países Excepcionales Del coronavirus Por las medidas Que ha tomado Diferente al resto Del mundo Yo estuve en México Hace poco Y obviamente Sí percibí eso Pero vamos a preguntarle Cómo están Si están aislados Si están yendo A su trabajo Si ha cambiado algo El coronavirus Si hay alguna novedad Todo eso se lo voy a preguntar A ella Que es Conductora De historias Del más allá El programa Líder del fenómeno Paranormal En México En radio Y TV mexiquense A ella Que además Es actriz de doblaje Cronista Periodista Y obviamente Una especialista Desde La forma De contar Las historias De terror Especialista Porque le pone El tono adecuado Porque se anima A meterse En este universo De los fantasmas Y porque obviamente Ya es Una más Una amiga más De la trasnoche Paranormal Estoy hablando De Carmen Peña En vivo Hola Carmen ¿Cómo estás? Hola mi querido Héctor Qué bonita Bienvenida Muchas gracias Con muchísimo gusto Ya sabes Estamos Ahora sí Desde casita No estoy En las instalaciones De radio y televisión Mexiquense Amigo Respecto Ya contestando Un poco De lo que Estabas comentando Pues las medidas Que tenemos Acá en México O sea que ustedes Ya no están yendo A trabajar Mira Estamos trabajando Desde casa En el caso De radio Bueno tú sabes Que aunque nosotros Estamos en una Radiodifusora Todavía Pues ya hay Muchas cosas Como internet Como hacemos Los enlaces Contigo amigo Para poder estar Al aire De esta manera Desde la semana Pasada Desde el miércoles Pues los directores De radio Mexiquense Dijeron Nosotros no vamos A exponer A nuestros Trabajadores Estarán aquí Los menos Posibles Es decir Prácticamente Tres personas Están en la estación Y se van rolando Y la mayoría De productores Locutores Nos fuimos A nuestras casas Para transmitir Desde ahí Es decir El programa Y los programas De radio Mexiquense No van grabados No es retransmisión Tampoco el de historias Del más allá Por supuesto Vamos en vivo Completamente Cada noche Ahora lo que pasa Es que estamos Haciéndolo Vía internet Desde nuestras casas Y por ejemplo Esta semana Estará mi compañero Rubén García Castillo Al aire En unos minutitos más Entrará él Al aire La semana pasada Estuve yo Sola Porque tú sabes Que estando Vía internet Pues es difícil Poder tener A los dos conductores Sin embargo Esas son las medidas Que se están tomando Con respecto Al gobierno Bueno Seguimos Ellos pusieron Fases De esta Pandemia Y entonces Seguimos en fase uno Que restringe Solo algunas cosas Pero me ha dado Mucho gusto Amigo Que al final La sociedad Es la que Solita Ha dicho Bueno A mí no me importa Si tú me estás poniendo En fase uno Fase dos O fase tres Yo me voy A quedar en casa Me voy a resguardar Claro Sabemos Y yo creo Que eso pasa En todas partes Del mundo Héctor No todos Tienen ese privilegio De poder hacer Su trabajo Desde casa Muchos Tienen que salir A la calle A vender A hacer alguna cosa Que no pueden hacer Desde casa Pero fíjate Que yendo A Ciudad de México Este fin de semana Pues veíamos Las cosas Muchísimas Tiendas cerradas Y muy poca gente Donde normalmente Tú lo has visto Saturación De gente Por lo tanto Creo Que son medidas Muy buenas Que la misma sociedad Ha hecho conciencia Ya nos tocó Un virus En el 2009 La influenza Porcina H1N1 En la cual Creo que Toda la población Mexicana Aprendió mucho Sobre Me cuido Cuido a los demás Y además La importancia De esto De lavarse las manos De estar Tomando Minas Para fortalecer Nuestro sistema Inmunológico Y de esta manera Frenar Nosotros mismos Como sociedad Esto que se está viviendo Como tú lo dices En todas partes del mundo Es Carmen Peña Está en vivo En México Estamos en vivo Usamos numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Bueno sí Te tenía que preguntar Primero esto Porque es como El tema recurrente De todo el mundo Todo el tiempo Y con cada persona Con la que hablamos Obviamente surge esto O sea que para Para resumir Estás en tu casa Sales lo justo Y necesario Muy poco Muy poco No he estado saliendo Pero todo lo que Se pueden hacer Muchas cosas en casa Y afortunadamente De aquí hasta el 20 de abril Más o menos Es para nosotros Para todo México Escuelas Trabajos La cuarentena Desde la semana pasada Otros empezaron Empezaron el día de ayer El lunes Pero esta cuarentena Más o menos Va a durar Lo que ha dicho El gobierno Hasta el 20 de abril No sé En Argentina ¿Cómo es amigo? Mira la primera El primer límite Es hasta el 31 de marzo Pero todo indica Que se va a extender No se sabe Si un mes más O 15 días más La cuarentena De Argentina Ya está funcionando De manera positiva Eso significa Que valió la pena Pero obviamente 15 días es como muy poco tiempo Todos creemos Que va a durar Y probablemente Esta opinión personal Para mí hasta fin de abril Yo creo hasta fin de abril Sí Y mira Yo comparto eso También en México Pues se espera Que si para el 20 de abril Pues las cosas O sea Ya en las escuelas Que es también De lo más importante Que hay que cuidar Ya salieron Desde la semana pasada Dejaron de asistir A la escuela Y ellos oficialmente Se deben presentar Hasta el 20 Pero el gobierno Ha dicho Si es necesario Extendernos Una o dos semanas más Lo haremos Yo creo que En todos los sentidos También Por ejemplo Nosotros Radio Y Televisión Mexiquense Pero Pues estaremos Esperando Amigos Y además Teniendo fe ¿Verdad? En que esto Baje 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 Y que América América Latina Si nos Pues nos podamos Recuperar de todo esto Sí señora Lo pedimos Y aplaudimos Desde acá Para que eso pase Numeral Para normales totales Hashtag en vivo Numeral para normales totales Y hoy tenemos Dos producciones Una de historias Del más allá Que te invito A titular ahora Y sé que tienes Un bonus track Para este comienzo Para este arranque Pero en unos minutos ¿Dónde nos vamos a meter? ¿De qué vamos a hablar? Bien Mira Traigo dos temas Y dos de ellos Son un poco Comendaciones En esta cuarentena Bueno Cuarentena paranormal Como la otra vez Hablábamos En el primero Son unas letras oscuras En la cual Hablaré un poco De Lord Byron Un escritor Y de ahí Me iré a una Recomendación Y después En el bonus track Tenemos un libro Un libro Que ustedes podrán Descargar también Y que si les gusta Mucho este Tema paranormal Bueno Es acerca de Posesiones demoníacas Y creo que Qué mejor Que pasar esta Cuarentena Informándonos Acerca de esto Y sobre todo Viajando Cuando he entrado Al aire En historias Del más allá Les he dicho Creo que estos temas En estos momentos Nos ayudan muchísimo Porque Vuela la cabeza Te vas a otro Lugar del mundo O Te empiezas a vivir Cosas fuera De este mundo En el cual Muchos en este momento Sí queremos salir ¿Verdad? De tantas noticias Es Por eso es que Son estas recomendaciones Para que podamos Esa imaginación Irse a otro lado Y vivir Otras historias Sí señor Carmen Peña Está en vivo Con nosotros Yo te propongo Entonces Romper el hielo Con estas letras Oscuras De comienzo De programa Te escuchamos Carmen Venga Tuve un sueño Que no era Del todo un sueño El brillante sol Se apagaba Y los astros Vagaban Diluyéndose En el espacio eterno Sin rayos Sin senderos Y la helada tierra Oscilaba ciega Y oscureciéndose En el aire Sin luna La mañana Llegó Y se fue Y llegó Y no trajo Consigo el día Y los hombres Olvidaron Sus pasiones Ante el terror De esta desolación Y todos Los corazones Se helaron En una plegaria Egoísta Por luz Y vivieron Juntos A hogueras Y los tronos Los palacios De los reyes Coronados Las chozas Los hogares De todas las cosas Que habitaban Fueron quemadas En fogatas Las ciudades Se consumieron Y los hombres Se reunieron En torno A sus ardientes Refugios Para verse Nuevamente Las caras Unos a otros Felices Eran aquellos Que vivían Dentro del ojo De los volcanes Y su antorcha Montañosa Una temerosa esperanza Era todo Lo que El mundo Contenía Se encendió fuego A los bosques Pero ahora Tras hora Hora tras hora Fueron cayendo Y apagándose Y los crujientes Troncos Se extindieron Con un estrépito Y todo fue negro Los ríos Lagos Y océanos Estaban quietos Y nada Se movía En sus silenciosos Abismos Las naves Marinos Yacían Pudriéndose En el Y sus mástiles Bajaban Poco a poco Cuando caían Dormían En el abismo Sin un vaivén Las olas Estaban muertas Las mareas Estaban En sus tumbas Antes Ya había expirado Su señora La luna Los vientos Se marchitaron En el aire Estancado Y las nubes Perecieron La oscuridad No necesitaba De su ayuda Ella Ella era El universo Oscuridad Lord Byron Dios mío Tremendo Para empezar Esta super noche De martes Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales La voz Y la interpretación De Carmen Peña Que ¿Cómo pueden hacer Para encontrarte En redes sociales A vos Y al programa Carmen Facilísimo Amigo En Twitter Me pueden encontrar Como Arroba Carmen Elipef Arroba Carmen También Me pueden encontrar En Facebook E Instagram Como Carmen Peña Y los invito También a que nos sigan En nuestro programa A que en esta cuarentena Si se pueden desvelar Mucho Porque Nuestro programa Pasa En Argentina De 1 a 3 de la mañana Pues que nos llamen Que se animen Que nos llamen A esa hora El número es 800-593-1000 O que nos envíen En Facebook Un mensaje O un Whatsapp Para que Ustedes nos puedan Ahí escribir Hola Soy de Argentina Y tengo esta historia O de cualquier lugar Donde nos estén escuchando Tengo esta historia Y quiero compartirla Es muy muy interesante Poder Escuchar esos relatos Así es que Búsquenos en Facebook Como Historias del Más Allá La página Con mayor número De seguidores Es la oficial Y también Nos pueden escuchar En www.radioitvmexiquense.mx Donde dice radio en vivo Estaremos de 1 a 3 de la mañana Hora Argentina Y donde dice tele en vivo Estaremos de 3 a 4 Hora Argentina Así es que no hay pretextos Y puede ser una Súper trasnoche paranormal Sí señor Sí señor Que empieza ahora Y que sigue Si empardamos los programas Hasta las 3 de la mañana Junto a Historias del Más Allá En un rato volvemos Carmen Venga amigo Aquí seguimos Aquí seguimos Con Carmen Peña en vivo En minutos nada más Estamos Completamente en vivo Usamos en Twitter Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Y en este aislamiento En esta cuarentena Separa todo Menos La trasnoche Paranormal Esta noche No se duerme Hoy La noche night es Noche paranormal Con Héctor Rossi Y May Martorelli Noche paranormal Mandanos un audio Por whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres El fantasma De Bella Vista En enero de este año Vino mi hermana del sur Y mi padrino Le ofreció una quinta A pasar las vacaciones Aller Era una casa Quinta muy linda Con pileta Y ubicada en un lugar Estratégico Llegó la noche Y como éramos muchos Mi hermano decidió Dormir en el sofá Y como el living Era grande Mi hermano Esa misma noche Empezó a tener calor Mucho calor Y pensó que era el aire Que estaban calientes Mi hermano Vio que un A una mujer Detrás del sofá Caminando Que salía del pasillo Iba vestida Con un solero blanco Y su pelo De color negro Y del pasillo Salió Y fue para la cocina Mi hermano Muy asustado Se tapó la cabeza Con una sábana Esa noche Todos estábamos durmiendo No había nadie Despierto Al otro día Mi mamá Se despertó temprano Para ir a trabajar Antes de las 7 Y mi mamá Vio a mi hermano Sentado afuera Con todas las ventanas Abiertas Mi mamá desayunó Y mi hermano No habló nada Mi mamá Se fue a trabajar Mi hermano Se fue a la casa De mi papá Porque mis papás Están separados Desde hace mucho tiempo Pero mi hermano Antes de irse Le contó a mi hermana Lo que sucedió Esa noche A la próxima noche Le tocaba ir a mi mamá A dormir En el living Mi mamá No quería entrar En el colchón Que estaba afuera Porque estaba muy cansada Y había llegado De trabajar del hospital Esa noche Mi mamá En el sofá Empieza a tener calor Ella comienza A tener más calor Sofocante Y no No era del aire Y vio A la misma mujer Que mi hermano vio Ella La mujer Estaba tirada En el suelo Se encontraba En el pasillo Y mi mamá Decide ayudarla Y levantarla A la mujer Mi mamá Cuando estaba levantando A la mujer La mujer La agarra también Para levantarse Cuando mi mamá Mira Y ve que en esa parte Del pasillo Empezaba poco a poco A caerse el techo Mi mamá Se despierta Y se levanta Para ver Cómo estábamos Todos nosotros Todos estábamos durmiendo Empieza mi mamá A escuchar ruidos Que venían Desde la cocina Va hacia la cocina Y no había nadie Todo estaba oscuro Mi mamá Intenta dormir Y no puede Ese mismo día Tenía mi mamá Que hacer una guardia En el hospital Eran como las dos y media De la madrugada Mi mamá duerme Y después de trabajar Cuando volvió Se lo contó a mi hermana Pero mi mamá Vio y sintió ese calor Que también sintió mi hermano Mi mamá Pensó que se había equivocado Con el aire Pero no Mi hermana más grande Dice que también La vio en el pasillo Caminando Que parecía Que a esa mujer No le gustaba Que nosotros Estuviésemos allí Al día siguiente Llegó mi padrino Y mi mamá Que estaba afuera Tuvo una visión Que esa casa Estaba reformada Mi mamá Le dice a mi padrino Que la casa Estaba reformada Y mi padrino Dice ¿Cómo sabías? Mi mamá No le contó Que los fantasmas Le mostraron Cómo estaba La casa reformada Pasaban los días Y se siguen Escuchando ruidos Mi mamá Y yo Empezamos desde la habitación A rezar Mi mamá Me dijo ¿Querés decir algo? Y yo dije Sí Que todo espíritu Que no sea de este mundo Que descanse en paz Las ventanas Estaban cerradas Y solo el aire Estaba prendido Y de la nada La puerta se abre Pero la puerta Se abre sola Y hace un golpe fuerte Cuando se abrió Después de lo que yo dije Que se vaya La puerta que yo vi Y yo y mi mamá Que estábamos acostadas Una en una cama Y yo en la otra Que la habíamos juntado Juntamos las manos Para rezar Y tan solo La puerta sola Se abrió Con tanta fuerza No había nadie Todos dormían A mi mamá Le contaron Que el dueño De esa quinta Murió allí Pero nosotros Nunca supimos Quién era esa mujer Qué quería Y por qué estaba allí Hasta el día de hoy No supimos más nada Bueno pues Era una fiesta No recuerdo Porque aquí Se hacen fiestas Para bodas Para 15 años O antes También se organizaban Bailes así De grupos Y había un Un salón de fiestas Que le llamaban La pista ¿Verdad? Y ahí Pues entre tanta gente Una muchacha Vio a un muchacho Muy guapo Pues se intercambiaron Miraditas La invitó a bailar Y ya en pleno baile Voltó a verle Los pies Y cuando la agarraba Se sintió En su espalda La mano caliente Voltó a verlo Voltó a verle Los pies Y tenía uno De cabra Y uno de De gallo Creo que es Como los tiene El chamuco ¿Verdad? No sé si de gallo Y así Se dieron cuenta De que era el chamuco Salió despavorida Corriendo Hola Héctor Bueno mirá Mi punto de vista A mí Yo quiero que es Una arma Que usaron Para Para sacar Viste Parte de la población Para Hacer una Limpieza Entre colmillos Como dice Pero es mi punto de vista A mí Sobre el coronavirus ¿No? Este último Quiero felicitar A la primera oyente Que Relató la historia Una nena Era obvio La tenía escrita Pero la relató Se entendió Perfecto Gracias Mensajes que llegan Al 11 27 84 107 3 En Twitter Usamos Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Ella es Investigadora Periodista Obviamente Quien más sabe De Benjamín Solar Y Parravicini En Argentina Y hoy nos va a hablar De una extraña Premonición Sobre el coronavirus Ella es Viviana Bryson En vivo Hola Viviana ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Buenas noches Uy te escucho muy bajo A ver si podés Tocar el teléfono ¿Nos escuchás bien vos? Viviana Sí ¿Me escuchan ahora? Te escucho muy bajito A ver si podemos Para estos en vivo chicos A ver si nos escuchás Ahí un poco mejor Sí Yo nos escucho bien Bien Bueno Nosotros te escuchamos Un poco bajo Viviana ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ustedes? Bien Bien Por suerte ¿Qué es lo que tenés para hoy? Bueno Estamos viviendo Un momento actual En el mundo entero Verdaderamente Preocupante La pandemia Del coronavirus Extraordinario Acierto psicográfico De Benjamín Solari Parravicini Cuando presenté Esta psicografía Por primera vez Ya hace Varios años En una ponencia En el interior Del país Me resultaba Enigmática y esquiva En su interpretación Al principio De este medio Sobrero De este año Con las noticias Que llegaban de China La difundí En el mundo En Facebook A modo de posibilidad De una relación Casi directa Al virus De Wuhan Pero siempre Dejando la puerta Abierta A otras Interpretaciones Transcurrido ya Varios días Todo se torna Más claro Y contundente Ya casi No queda Margen A ulteriores Interpretaciones La psicografía Muestra La figura Central De la cabeza De un hombre Con aspecto oriental Con un dibujo Circular En la frente Con el número 6-6 Por una especie De objeto filoso Que le tapasa La garganta Flanqueando De ambos lados Por dos Melanunas Para llamarlas De alguna manera Al pie De la firma De Parravicini Y hasta ahora El enigmático Texto Dice Refrio De cabeza Y garganta Será el principio De la gran peste Circa 1935 El evento De Wuhan Fue develando Con el transcurso De los días El significado Contundente De esta psicografía Para repetir La psicografía Es de que año Circa 1935 1935 Bueno, pará Porque la gente Que está escuchando Y obviamente Ya reconoce Muchas de las psicografías De Parravicini Se puede dar una idea Cómo son ¿En qué momento Vos te diste cuenta Que esa psicografía Podía tener relación Con el coronavirus Viviana? Bueno Como dije antes Ya en principio Enero y febrero Estuve estudiando Las situaciones mundiales Y vi el avance Por supuesto De la noticia Que se daba ya Viniendo de China Yo este dibujo Lo presenté Y lo exhibí En el año 2009 Y por supuesto Ahora No deja Margen de la duda Lo que quiero Es explicar La interpretación Si me permitís Sí, claro Obvio Oime El dibujo La psicografía ¿Está publicada? ¿La publicaste? ¿Se puede ver? Sí, por supuesto La publiqué En todas mis redes sociales En Facebook En Twitter Te la robé Que la podés compartir Con la gente Publiqué el original Y publiqué también La fecha Que está Marcando La primera vez Que la puse En estos días En principio Del día de enero En mi Facebook Cuando todavía No había explotado esto Bien Bien Para que estoy buscándote En vivo En Twitter Viviana Bryson Arroba Viviana Bryson Todo con B larga Y con Y Bryson Arroba Viviana Bryson Ahí estás en Twitter Voy a buscar en vivo ¿La subiste a Twitter también? Sí Te la robé Sí, sí, sí Perfecto La acabo La acabo de encontrar La acabo de retuitear Para todo el mundo Con el hashtag Numeral Para normales totales Así pueden seguir La psicografía La pueden ver Y pueden escuchar De boca de una experta La explicación De qué se trata Mientras te cuento A vos Viviana Y a todos Somos Trending Topic Nacional 3 En la República Argentina Numeral Para normales totales Tendencia Puesto 3 Y te escuchamos Viviana Bien Esta Profecía Es verdaderamente Contundente No deja Margen A duda Realizando Una búsqueda En la red Como investigadora Historiadora De la obra De Benjamín Solari Parravicini Podemos hallar Fácilmente El logo Del Instituto De Virología De Wuhan Sorprendentemente Coincide El 100% De la psicografía La figura humana Del aspecto oriental Central del dibujo Parece el doctor Lai Quien 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 advirtiera Sobre lo que estaba sucediendo Allí Incluso en la psicografía Se insinúa Sobre su rostro La máscara de oxígeno Que lo acompañó En sus días finales El número 66 En la frente Del dibujo Indica Una torre De 339 metros De altura Que se está construyendo En Wuhan Muy cerca Del hospital central Que se llama Headland 66 Office Tower Benjamín Solari Parravicini Quiso indicar A modo de puntero Gigante El epicentro De los acontecimientos O quizás Alguna relación Con el evento futuro El corte de la garganta Y el virus En la frente Hacen clara alusión Al texto psicográfico Resfrío De cabeza Y garganta Pero el comienzo De la gran peste Gran peste Pandemia Por lo que es Más aterrador Es la que lo relaciona Directamente Con el instituto De virología De Wuhan Responsable De la construcción De laboratorio De bioseguridad Nivel 4 Y el único Que hay en China Casualmente Se encuentra En Wuhan Es tremendo Porque aunque Del otro lado Pueda haber gente Escéptica Que no cree en nada No pueden ser Tantas casualidades Juntas Evidentemente Había una información Que queda registrada En el dibujo Y que ahora cobra sentido Con los hechos Por supuesto Yo en mi Video en Youtube Donde hago un análisis E interpretación De este dibujo Pongo los papers La documentación Científica Del profesor El doctor Francis Boily Que hace la denuncia Sobre armas De virus Para que la gente Pueda de alguna forma Ilustrar Bien Que es lo que se quiso decir Con este tipo De dibujo Sabemos que hay Una mafia internacional De armas biológicas Y Benjamín Y Benjamín Solari Parravicini En la década Del 30 Visionó El futuro Del acontecimiento Que estamos viviendo Hoy En el mundo Dios mío Extraordinaria Profecía Y te lo contó Viviana Bryson En vivo En la trasnoche Paranormal La pueden seguir Hoy usamos Numeral Paranormales Totales En todas sus redes sociales Como Viviana Bryson Siempre con B larga Viviana Bryson En todas las redes sociales ¿Y dónde pueden ver Ese material En tu canal de Youtube? Sí En mi canal de Youtube Hice un video Que destacó La interpretación Todos los papers Científicos La explicación Los análisis Y los dibujos También están Tanto en mi Twitter Y en mi Facebook Donde está Cada parte De la psicografía Debidamente Analizada Y señalada Contame la última Viviana ¿Vos escribiste Algún artículo Periodístico Que en las próximas horas Va a salir a la luz? Sí En el diario Crónica El suplemento paranormal Del domingo 5 de abril Bueno Atentos todos A comprar Crónica El 5 de abril Porque Toda esta investigación Que hizo Viviana Bryson Queda para siempre Para que te la guardes En papel En Crónica paranormal Viviana Gracias como siempre Por estar con nosotros Muchísimas gracias Por último No se pierdan mañana El directo Para México Que vamos a hacer Un análisis también Y una interpretación De este Exclusivo material Me encantó Te aplaudimos Y te mandamos un beso grande Chau chau Viviana Bryson Está en vivo con nosotros Es una noche muy potente Somos puesto 3 en Argentina Numeral paranormales totales Numeral paranormales totales Y hoy hay Historia central Retro Suban el volumen Esta es La historia real de Mi hermano Y San la muerte Contada en primera persona Mucho había escuchado Sobre San la muerte Sobre todo Porque mi hermano Abel Era tremendamente devoto Tenía dos tatuajes Y en casa Varias imágenes de esqueletos Con túnicas negras Esta historia empieza en 1987 Yo tenía 7 años Mi hermano cumplía los 18 En casa estaba todo mal con él Yo en ese momento No entendía que pasaba Porque Era muy chico Pero lo veía Cada vez más violento Mis papás decían Que se estaba drogando Yo nunca lo vi Sí podía notar Que estaba cada vez menos tiempo En nuestra casa de Aedo Todavía recuerdo Como si fuera hoy La noche en que nos avisaron Lo que había pasado Estábamos en casa Era viernes Tipo 9 y media de la noche Mis viejos Eran fanáticos Del programa de Olmedo No toca botón En casa Se juntaban todos a verlo Porque teníamos una tele Color Que nos habían traído De Estados Unidos Todavía recuerdo La secuencia Todos riendo Con Olmedo El teléfono Que suena Mi mamá Que se levanta Con una sonrisa Y atiende La cara Se le desdibujó Los ojos Le explotaron En lágrimas Soltó el tubo Y sin decir nada Pegó un grito Desgarrador Del otro lado De la línea La policía Le decía Que mi hermano Había sido tiroteado En un confuso Episodio Y que estaba grave El confuso Episodio Resultó ser Un asalto Mi hermano Había entrado A robar A una casa De Pilar Y el dueño Del lugar Que estaba armado Le disparó Seis tiros Uno en la cara Volándole el ojo Y parte de la mandíbula Derecha Dos en las piernas Uno en el pecho Y otros dos tiros En sus manos Que le habían estallado Y tuvieron que amputarle A la altura De los codos Recuerdo la impresión Que me dio Cuando lo vi En la cama Del hospital Por primera vez Le faltaban Los brazos Las piernas Las tenía Desechas Y su rostro Era algo Aterrador Ya no era La cara De mi hermano Parecía sacado De una película De terror Los médicos No tenían Muchas esperanzas Estaba en estado De coma Decían que le quedaban Horas de vida Se equivocaron Pasaron los años Y mi hermano Seguía en la terapia Intensiva del hospital No se recuperaba Pero tampoco Empeoraba Mis padres Murieron Seguramente Producto De la tristeza Teníamos padres Grandes El primero En irse Fue papá A los 80 años Mi mamá Vivió dos años más Y murió Al cumplir Los 72 Yo para esa altura Ya tenía 20 años Y mi hermano Hacía 13 Que estaba en coma Sin embargo Una noche de abril Del año 2000 Solo un adelanto Solo un adelanto Chicos Faltan 9 minutos Para la medianoche Y eso fue Solo un adelanto De la historia Central retro Eso tan solo Eso tan solo Fue un adelanto Gente Claro Imaginémonos La historia completa Que cagazo Que cagazo Hector En un rato La historia completa Que les pareció hasta acá Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Pueden aprovechar Para tuitear Así llegué A la última hora De numeral Paranormales Totales Así llegué A la última hora De numeral Paranormales Totales Acabo de subir Un video Video Que fue grabado En México Una mujer Aparentemente Fuera de sí Ataca A cada uno De los automovilistas Que se le cruza En la zona Algunos Hablan De una mujer Poseída Otros De una Enferma Mental Por último Algunos creen Que es totalmente Fake Yo te invito A ver el video Ahora En vivo En mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Andá a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok El primer video Te invito A verlo Te invito A comentarlo A que etiquetes Algún amigo O amiga Que sea fan Del fenómeno Paranormal Para que saques Sus propias Conclusiones Esta noche De martes A las 23 52 Estamos en vivo El video Está en mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En Arroba Héctor Locutor Ok Para que lo veas Para que lo comentes Para que etiquetes A amigos O amigas Para que lo compartas En tus historias Te repito El video Ya está subido En mi cuenta De Instagram Andá ahora Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Quédense con nosotros Ya volvemos Estamos en vivo Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Héctor Rossi Maimar Torelli La noche Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal En la noche Night Con Héctor Rossi Y Maimar Torelli Noche Paranormal Noche Paranormal Estamos En vivo Usamos Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Y nos Enlazamos Nuevamente Con México Allí está Ella Hoy En Su casa Pero Enlazada A su vez Para en un rato Cuando llegue La una De la madrugada Hora de Argentina Y sean las 10 de la noche En México Salir al aire Con historias Del más allá En radio y TV mexiquense Todos de cuarentena Aquí en Argentina Allí en México Pero la radio Pero la radio sigue Es el medio Por sobre la televisión Y por sobre las plataformas Creo que la gran enseñanza Que a mí en lo personal Y profesional Me está dejando la cuarentena Es el poder De la radio Por sobre todo Lo demás Todos los medios De comunicación Tiemblan Porque incluso Porque incluso la televisión Si bien sigue Emitiéndose Todo el mundo Todo el mundo en su casa Viendo películas Todo Bueno la radio El streaming de audio No consume absolutamente nada No pierde calidad No se corta Seguimos llegando A todos lados El teatro Tuvo que frenar La televisión Está tambaleando Las plataformas digitales Generan un contenido Pero claro Es un contenido grabado El único contenido en vivo Que sigue entrando a tu casa Y te sigue permitiendo Ser una ventana Para que vos salgas De esa cuarentena Es nada más y nada menos Que la radio Y nos encanta trabajar Y hacer radio A ella también Que es conductora De historias del más allá Periodista Actriz de doblaje Una gran narradora Y hoy nos trae Una producción Exclusiva Para seguir temblando Estoy hablando nada más Y nada menos que De Carmen Peña En vivo Carmen Estás ahí Aquí estamos Mi querido Héctor Te saludo de nuevo A ti A todos tus Escuchas Con muchísimo gusto Y además Trayéndoles Una recomendación De un libro Que pueden encontrar De manera digital Lo pueden descargar Después de ver Tantas series En Netflix Bueno Que después de esto Les daré Una película Muy buena En Netflix Pero bueno Lo pueden Lo pueden Descargar Y ya sea Imprimirlo O tenerlo A lo mejor En su computadora En su celular Pero tratando De no cansar Tanto la vista Entonces Esta es una recomendación Si quieres amigo Vamos a escuchar Sí señor Suban el volumen Y no se pierdan nada Escuchen Escuchen Dato Del más allá Los siete libros Más terroríficos Sobre exorcismo Uno Poseído la verdadera historia De un exorcismo Escrita en 1993 Por Thomas B. Allen En este libro En este libro encontrarás La terrorífica historia Cerca de la posesión De un niño De trece años Llamado Ronald Doe Sin embargo En dicha obra El autor lo llama Robbie Mankey Dichos acontecimientos Se desarrollaron En el año De mil novecientos Cuarenta y ocho Cuando El pequeño Robbie Jugó A la guija Para contactar A su tía Harriet Después de utilizar Este macabro juego En la casa de Robbie Comenzaron a ocurrir Diversos acontecimientos Paranormales Como Sonidos de pasos Muebles que se movían solos Olor a excremento En toda la casa Luces que se encendían Y afagaban Por sí solas Y objetos ordinarios Que se suspendían O levitaban También llegó a ocurrir Que una imagen De Cristo Se sacudía en la pared Como si estuviera Siendo golpeada Por detrás Y en una ocasión Un recipiente Con agua bendita Que estaba cerca suyo Se estrelló Contra el piso La familia de Robbie Asustada por los dichos Acontecimientos Buscaron a su pastor Luterano Quien intentó Practicarle Un exorcismo Desde esa religión Sin embargo No tuvo Buen resultado Poco tiempo después Un sacerdote católico Comenzó a practicarle Varios ritos De exorcismo A Robbie Con el fin Que el espíritu Demoníaco Que lo poseía Abandonara su cuerpo En el libro En el libro de Allen Se narra Que durante los exorcismos Que se le practicaron Robbie mostraba Una gran aversión Por todo lo sagrado Así como una Terrorificado Oscultural También Le aparecían Extrañas ronchas En el cuerpo Que formaban Palabras como Mal O Infierno En la parte medular De este texto El autor describe Que después de Treinta exorcismos Llevados a cabo Durante varias semanas Nueve sacerdotes Junto a otras Treinta y nueve Personas Fueron testigos De como el demonio Abandonó El cuerpo De Robbie A través de un Espantoso ruido Parecido Al que Un trueno O Una escopeta Sin embargo La historia continúa Y cada vez Se torna Más terroríficas En el libro De Possessed The true story Of an exorcism Es eso Poseído La verdadera historia De un Exorcismo Cuando la noche Llega Las pesadillas Se convierten En realidad Historias Del más allá Super recomendación Y sobre todo Para la cuarentena Carmen Carmen ¿Estás ahí? Bueno Carmen Hector ¿Me escuchas? Sí, ahora sí Te escucho Fue paranormal eso Es que estar hablando De tanta posesión Demoníaca Esto está invadiendo Internet Amigo Ya vivimos Una historia paranormal Dios mío Bueno Excelente Las recomendaciones Sobre todo Para estas épocas De cuarentena Donde mucha gente Se vuelca A la radio Al libro Pero también Tenías una Recomendación Cinematográfica Exacto Bueno Con respecto A esta Primera Anótenlo Muy bien Poseído La verdadera historia De un exorcismo De Thomas Allen Para que Lo puedan descargar Esto está en línea Como ya les decía Bueno La otra recomendación Tiene que ver Con nuestra letra oscura Que si ustedes Escucharon Tras noche paranormal Desde el inicio Hablamos Sobre Una Obra De El Británico Lord Byron ¿Cómo es que Lord Byron Tiene que ver Con la creación De Muchas historias De terror Realmente Tiene mucho Que ver Que ver con Un encierro También que tuvieron Él y otros personajes Que ahora Sabemos muy bien O conocemos Su Su historia Gracias Gracias a que Fueron Historias Magníficas Terroríficas Fue una reunión Entre Lord Byron Que Él siempre fue Un poeta Un poco más Romántico Percy Percy Y Mary Mary Shealy Entonces A lo mejor Ustedes dirán Bueno Y Mary Shealy ¿Quién? Bueno Es conocida Como la La primera Autora De una novela Gótica O de una Novela De terror Ella Escribió Frankenstein Por el moderno Prometeo Y entonces Está Esta película En Netflix Ustedes la podrán Buscar así Como Mary Shealy Y de esta manera Podrán ver Cómo Porque además De describirse Frankenstein A partir de Ese encierro También debido A condiciones Climáticas Que en ese Momento Había También en Las zonas Ellos se Encerraron En la villa Diodati Y bueno Eso puede ser Algo que Nos ayude Mucho a pensar En esta cuarentena No sé si les ha Ocurrido Hasta a ti Mi querido Héctor Que cuando Estábamos en México Charlábamos Acerca de Escribir Historias De terror Sí Que A mí me ha Pasado mucho Que con tantas Cosas mediáticas Que leo Sí me informo Sí estoy al pendiente Pero después de un tiempo Quiero despejar Mi mente Realmente De todo eso Y entonces He tomado El lápiz Ni siquiera La computadora Tengo la computadora Pero tomo El lápiz Un cuaderno Que tengo ahí Y empiezo A escribir Cosas Un poco Sí que tienen Que ver De terror De suspenso Porque claro Las asocio Con respecto al programa Historias del más allá Para que en algún momento Se puedan publicar Se puedan grabar Pero Creo que Este tiempo Da para Para mucho En ese tiempo Cuando Mary Shelley Su esposo Percy Shelley Lord Byron Se encerraron En un lugar Y era tanta la lluvia Que caía Y los truenos Que entonces Se inspiraron En el terror Para poder hacer Estas grandes obras También Una de las obras Es El vampiro De John William Pilodiro Entonces Realmente Esta puede ser Una gran oportunidad Para que todos ustedes Que son amantes De las historias De terror Puedan llegar A escribir algo Porque no Creo que todos Tenemos esa capacidad Me encanta Y si no Bueno Vean la película Mary Shelley En Netflix Y lean Descárguense Este libro Que es Posesión Poseído La verdadera historia De un exorcismo Me encanta Y me encanta La propuesta de Carmen Para que todos Saquen A relucir Su pluma Y se animen A escribir Una historia De terror Una historia paranormal Que hayan vivido Una leyenda Que hayan escuchado O tal vez Que se conecten Con su parte De imaginación Uno nunca sabe De donde viene La inspiración Así que Vuelquen en una letra Ese relato Esa narración Con mucho gusto Lo recibimos aquí Trasnoche Trasnoche Para normal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Para normal Arroba Gmail Punto com También te voy a invitar Carmen A que des las formas De envío Y de recepción Que tienen ustedes En México Para que algunos amigos Y amigas Que también les quieran Escribir Lo puedan hacer Directamente a ustedes Pero te quiero comprometer Algo que venimos Prometiendo el año pasado En algún momento Quiero grabar algo Con vos Quiero que juntos Grabemos una historia Central de la trasnoche ¿Qué te parece? Bien Buenísimo Buenísimo Bueno Claro que sí Voy a pensar Cuál va a ser la historia Y te voy a enviar El texto Para que Bueno Vos grabes Tú grabes la parte Que te corresponde Y yo la mía Y armemos una buena historia Paranormal Con México y Argentina Me parece que está bueno Hasta incluso Para hacer algo Multicultural ¿Qué te parece a vos? Buenísimo amigo De hecho Lo había leído Por ahí en Twitter Que personas Algunos de los bebaneros Y las bebaneras Lo proponían Y yo les decía Soy materia dispuesta Cuando gusten Podemos hacerlo Así es que Sin ningún problema Mi querido Héctor Y fíjate Con respecto a Me encanta La propuesta Que también haces tú Digo Ni siquiera lo habíamos platicado A lo mejor nosotros Fuera de De esta grabación Pero es que sí Sale todo muy orgánico ¿Verdad? La propuesta sería ¿Por qué no? Estamos acostumbrados A que En estos momentos Todo el mundo Nos dé una opción De cosas audiovisuales O solo auditivas Pero sobre todo Mucha gente Más cosas Ve tal película Ve tal serie Bueno La propuesta Desde nosotros Es A ver ¿Por qué no? Tú puedes generar Un producto auditivo Y hasta se puede llegar A convertir en un producto Audiovisual Bueno ¿Les parece? Si esto que ustedes Lleguen a escribir Pueden mandarlo Con Héctor Y entre Entre Bueno Nosotros poniéndonos De acuerdo Pues lo está Si por ejemplo Porque serán historias argentinas Héctor las podría grabar Para historias del más allá Y entonces Saldrían Tanto en tu programa Mi querido Héctor Como después En historias del más allá Sería algo genial ¿No? Excelente Excelente Bueno Animarse Acá ya La propuesta está lanzada Al aire Al aire de México Al aire de Argentina Todos y todas Más que nunca Ahora unidos Tiempo hay La mayoría está de cuarentena Aislados Es cuestión de acercarse A la notebook A la compu A empezar a escribir Y a dejarse fluir también Porque esto es una gimnasia La primera vez Quizá te sentás Y la página está en blanco Pero después A medida que lo vas haciendo Va fluyendo Bueno Vos lo sabés Porque vos sos guionista Carmen Sí Sí Normal Escribo Muchas De todo lo que Ustedes han escuchado De estas producciones Yo me encargo De hacer todo el guión Toda la investigación Que está detrás de eso Y a veces Algunas historias Nosotros también Bueno En mi caso Pues yo las he escrito Que así se dice Esta historia Es escrita Por Carmen Peña O por cualquier persona Que la escriba Sin caer en que Esa nos lo mandó alguien No, no, no Cuando es Que tú Que digamos Es de tu creación O lo tienes que decir también Bueno Pero Yo te voy a decir algo Héctor A mí me sucede mucho Que me gusta ponerme a escribir En el papel No sé Ah, mira Me da todavía Como se me hace muy íntimo Como Muy romántico Aunque sean cosas de terror Claro Porque yo pongo borrones Y quito palabras Y después regreso a ese párrafo Y no me puse esto Y lo voy a poner Y entonces me encanta Ver un texto Que está todo corregido Porque quiere decir Que se trabajó mucho en él Para que pudiera quedar Un buen texto Entonces Yo Porque muchos a lo mejor dicen Es que trato de abrir Word Empiezo a escribir Como que no me inspiro Si no Les causa inspiración eso Pues bueno A lo mejor les podré funcionar Lo que me funciona Tomen la pluma Tomen el papel Escríbanlo Y ya que esté perfecto Será muy fácil Pasarlo a la forma digital Ahora que si ustedes dicen No, ¿sabes qué? Yo nada más así Y le tomo foto con mi celular Y lo mando Ahí está Perfecto Sin ningún problema Excelente Bueno, súper propuesta En vivo para todos Hoy usamos numeral Paranormales totales Numeral Paranormales totales Y cómo La siguen a Carmen ¿Cómo te encuentran? A vos y al programa, Carmen En Twitter Arroba Carmen El IPEV En Facebook Instagram Carmen Peña También Me pueden encontrar Bueno, el programa Lo pueden encontrar En Facebook Historias del más allá Transmitimos todas las noches De una a tres de la madrugada Ahora Argentina Y también Nos pueden seguir En Twitter Arroba del más allá Que opajo Ahí está No hay ninguna excusa Todo el mundo a conectarse Con Carmen Con historias del más allá Que en un rato Comienza en vivo A la una de la madrugada Carmen Te mando un beso gigante Estamos en contacto Permanente Y próximo martes Volvemos en vivo Con novedades también Del coronavirus Ojalá que sean buenas Ojalá que todo esté Mucho mejor Por lo pronto Amigo Muchas gracias Muchas gracias A todos los que se toman El tiempo De escribirme En mis cuentas O de mandarnos Sus historias A historias del más allá Muchas gracias amigos Y bueno En esta temporada también En esta cuarentena Mucho más Seguramente Cuando intentes dormir Sí Tú Héctor Tú Bebanero Tú Bebanera No podrán hacerlo Porque tendrán dulces Pero muy dulces Pesadillas Noche paranormal Noche night La noche paranormal En la noche night Con Héctor Rossi Y Mal Marte Noche paranormal Mandanos un audio Por WhatsApp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Te comento Que en el año Noventa y seis Compramos una casa En Gregorio de la Ferrel Algo que nos pidió El dueño Que se retiraba Era que Hiciéramos el pozo séptico Otra vez Porque había un árbol Un roble Que se le habían entrado Las raíces al pozo Y bueno Se estaba por desmoronar Postergamos el pozo nuevo Durante un año Por las cosas que había que hacer A la casa Luego de un año Bueno el pozo se desmoronó Y lo hicimos En el otro extremo De la casa Al cavar el pozo nuevo A unos cuarenta centímetros Encontramos una caja de madera En donde habían Restos óseos Llamamos al dueño Que se mudó A unas cuantas casas De mi casa Pero como él era radiólogo Mientras era estudiante Bueno le dieron un permiso Para retirar huesos óseos Y después bueno Cuando se recibió Los enterró ahí Pensando que nadie Los iba a encontrar La cuestión es que Después de que Tiramos esos huesos En casa no podemos Tener perros Porque siempre ladran Ahí sobre el pozo Y encuentran la oportunidad De Cuando nosotros Abrimos la puerta Que da a la calle Salen corriendo Los perros asustados Y Nunca más Lo volvemos a encontrar Nos pasó así Con cuatro perros Que tuvimos Que estaban asustados Siempre en la casa Y en la oportunidad Que Encontraron la puerta abierta Se iban Buenas noches Y muy buenos programos Son historias Reales Gracias a vos Querido por tu audio Vos podés enviar El tuyo Por whatsapp Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Interactuamos en twitter Con el hashtag Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Estamos barajando A cortar la previa Del programa A partir de mañana Para que haya Más trasnoche Paranormal Que la previa Sea más cortita Y que arranquemos Más temprano Con la trasnoche Paranormal En sí Pero necesitamos De su ayuda Suscríbanse Ustedes saben Que la previa Es en definitiva Para contarles A los nuevos Que volvimos Y que hay que suscribirse Para que podamos Seguir al aire Yo quiero invitar A todos Los que puedan Suscribirse A Bebana Radio Con su aporte Su membresía Que acceden A los contenidos Grabados Que se pueden Descargar los programas Que se pueden Poner al día Que pueden hacer Maratón De trasnoche Paranormal Que lo hagan Que se suscriban Con tarjeta de crédito O con tarjeta de débito O en efectivo En un Rappi Pago Pago Fácil O por Mercado Pago O por Paypal O por Western Union O por tarjeta de crédito 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 O con una transferencia online Pueden suscribirse Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Hoy les hice una propuesta No, no hemos tenido Respuesta a esa convocatoria La vuelvo a hacer En mi cuenta de Twitter Que es Arroba Héctor Locutor Hay un tweet fijado Para ver si hay alguien Que puede hacer un pago anual En lugar de ir todos los meses Al Rappi Pago O al Pago Fácil O todos los meses Hacer el aporte Haces un pago anual Que tiene descuento Te incluye Hasta marzo Del año 2021 Y nos ayudas un montón El pago anual Cuesta 1200 pesos Argentinos Si lo podes hacer vos Si nos podes ayudar Vas a mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Y ahí tenes el link Te lo agradecemos De todo corazón En Arroba Héctor Locutor Tweet fijado Podes hacer un pago anual Si no Escribime por Whatsapp Al 11 27 84 107 3 Héctor Quiero hacer el pago anual O Héctor Quiero suscribirme O incluso Aquellos que quieran hacer una donación Bevanera Del monto que quieras Que puedas Todo nos sirve Todo ayuda Y todo lo necesitamos Escribime también por Whatsapp 11 27 84 107 3 O escribime en privado Por cualquiera de mis redes sociales Ustedes saben que yo los leo en Twitter Arroba Héctor Locutor Mándame un privado por ahí Y yo te cuento como puedes hacer para ayudarnos O escribime por inbox En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok También quiero invitar a todos los usuarios de Instagram Si quieren mandarme sus historias Pueden escribirlas Y mandarme por privado Y mandarme por privado Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta de Instagram Síganme en Instagram No se pierdan el contenido que subo por ahí Arroba Héctor Locutor Ok Es más Si quieren hacer una historia Ahora Escuchando el programa Buenísimo Si quieren no se muestran a ustedes Si quieren no se muestran a ustedes Muestran la radio O muestran la app O muestran la atmósfera en la que nos escuchan De cuarentena Hacen una historia Y me etiquetan Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Viajamos a Quito De México A Quito De Carmen A ella Que fue la pionera La primera voz internacional Que tuvo la trasnoche La siguen en Twitter Arroba Josefa Roballo La siguen en Instagram Arroba Dama Oscuridad Y hoy llega Con una super historia María José Roballo En vivo Hola Majo Buenas noches Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Quito? ¿Cómo está todo con el corona? Las cosas acá complicadas Desde mañana Hay toque de queda Desde las 2 de la tarde Hasta las 6 de la mañana O sea Hay pocas horas que se puede salir Pero solamente Como les había comentado Con número de cédula Por la cantidad de casos Que se han multiplicado Sobre todo en la costa En Guayaquil Aquí en Quito La cosa no está tan grave Y vos Tenés que salir a trabajar ¿Cómo lo estás manejando? No Yo estoy trabajando Desde mi casa Todo el día Hago teletrabajo Las capacitaciones online Es meterse nuevamente A otro mundo De no tener contacto físico Pero bueno No me quejo Tampoco estoy ocupada Todo el día Así que no he sentido El encierro Como mucha gente Que está desesperada Bueno Bueno Tranqui entonces Y según lo que nos habías Anticipado anoche La historia de hoy Es muy fuerte Sí Es una historia Muy fuerte Sobre todo Por la veracidad Digo entre comillas Que tiene Por los testimonios Que he podido recoger No puedo yo Asegurar 100% Que esto sea real Como tampoco Lo puedo negar Como ninguno De nosotros Pero yo creo En los relatos De la gente Y creo también Que sí es posible Que pueda pasar Algo así ¿Cómo llegó La historia a vos? Estaba buscando Como ustedes ya saben En estos días Hay que empezar A buscar contenido En las redes En todos los portales Que tenemos Pero mi idea Es siempre buscar Algo diferente Que no se ha escuchado Tanto Que por lo menos No tanta gente Lo conozca Para poderlo transmitir Y hay otro tema Que a mí me gusta Bueno en temas Paranormales Me gusta todo Pero en especial Ya saben ustedes Que me gustan Los extraterrestres Pero también me gusta El tema de los vampiros Entonces estaba buscando Historias reales Con testimonios De vampiros En Sudamérica Y es esta historia Que les quiero traer Que es acerca De un vampiro Que mucha gente No es poca Mucha gente dice Que vivió Hace muchos años Y sigue viviendo En Perú En Lima Bueno ¿Cómo le querés Poner de título? Se llama El vampiro De Barranco Tal como está No les quería anticipar Porque sabía Que lo iban a ir a buscar Entonces Por eso no les dije El título El vampiro De Barranco Es María José Roballo En vivo Te escuchamos Majo Muy bien Esta historia Empieza cuando Un taxista Un taxista Como todos nosotros Una persona normal Llama a un programa A contar acerca De un suceso Que le ha pasado Y este suceso Se trata De que un día Mientras él Estaba dando Una ronda Por Barranco Barranco Para los que no conocen Es un barrio Muy conocido En Lima Perú Que está precisamente En un barranco Frente al mar Y él daba las vueltas Por ahí Y recuerda Que una noche Él vio una chica Pidiendo el taxi Y le llamó la atención Porque eran Las dos y media De la mañana Casi las tres Y ella estaba sola Él decidió Parar su taxi Subir a la chica Y recuerda claramente Que tenía un sándwich En la mano Que Y que le pidió Que le lleve A un barrio No muy lejano De ahí Hay unos 15 minutos Para dejar ese sándwich A su hermana Lo extraño Fue que en el camino Le pidió Que se desvíe Por una calle oscura Una calle peligrosa Ante lo cual Él no quiso ir Pero ella le insistió Que si su hermana No estaba parada En la puerta De afuera Iban a seguir Derecho Cuando estaba En el camino Ella se había sentado En la parte delantera Junto a él Le preguntó Que si Él alguna vez Había comido Carne humana Él se rió Y lo tomó a broma Y le dijo Incluso que sí Que era buena Pero por molestar Y ella se puso Muy seria Y le dijo Que no haga chiste Que ella estaba Hablando en serio Porque no solo Le gustaba La carne humana Sino también La sangre Y fue en ese momento Y fue en ese momento Cuando él La miró De nuevo Y aquella chica Se había convertido En una vieja Muy fea Muy fea De muchos años Con el pelo enredado Los dientes podridos Y tenía sangre En sus manos Entonces Él No tuvo otra opción Que acelerar mucho Ir corriendo En el taxi Hacia un Hacia un lugar Donde se encontraban Unos militares Amigos de él Y ahí Hizo que esta mujer Se baje Empezó a gritar Pidiéndole que se baje Pero cuando se bajó Nuevamente Era una chica joven Y los militares Le preguntaron Que por qué bajaba La chica Él no dijo nada Les dijo que no pasaba nada Arrancó Regresó para el lugar Donde estaba Y extrañamente Ya volvía a estar parada En esa esquina Entonces Le dio mucho miedo De irse a su casa Porque pensaba Que lo iba a seguir Y decidió irse a dormir Donde sus amigos militares Pero en la esquina Nuevamente Vio a esa mujer Al día siguiente Él se levantó Y pensó Que todo esto Puede haber sido Un sueño O una mentira Pero se fue hacia el carro Y encontró Los restos del sánduche Regados por el asiento Entonces Era real Y Esta historia Se empieza a repetir Varias veces Hasta que La parte más fuerte Llega cuando Un periodista Empieza a contar Una historia De que por los años Noventa Noventa y dos Había pasado Algo similar Contó que en ese tiempo En Barranco Y esto es real Está documentado Empezaron a Suceder muertes De hombres De varones Que aparecían En la madrugada Completamente Sin sangre En su cuerpo Con unas cortadas Muy grandes En el cuello Y sin sangre Fue ahí Fue ahí cuando Él empezó Esta investigación Acerca de los cadáveres Porque no tenían razón Y alguna gente Les habló De un vampiro Entonces este periodista Decidió pasar Por las madrugadas Por Barranco Hasta encontrarlo Y comenta Que encontró Una señora Que vendía comida Por las noches Y que le dijo Yo he visto Que varias veces Usted está pasando Por esta calle ¿Qué está buscando? Y él No le comentó nada Y le dijo Ya sé Usted está buscando A la vampira O a la bruja Porque algunos Le llaman bruja Él dijo que sí Y ella le dijo Que le deje de buscar Porque ella Ya lleva muchos años Vendiendo ahí Y que ella la conoció Cuando era niña Y que tenga cuidado Porque se presentaba Como una chica joven Vestida de negro Con las uñas negras Y los ojos también Pintados de negro Con el pelo muy largo Y que si la ve Va a haber otro asesinato Tomás Eso fue lo que le dijo Esta mujer Y se marchó Sin embargo El periodista Quiso quedarse Ahí en barranco Y se quedó Hasta la madrugada Y lo único Que le llamó la atención Fue que vio Una pareja Como en una esquina En donde logró Divisar que el muchacho Tenía una Una chompa Una campera De cuero negro Y el pelo con rulos Un poco largo Y que estaba Como muy devoto A una mujer Que lo miraba De forma muy extraña Pero él se fijó Que era una chica Que estaba vestida De negro Y con el pelo largo Con todas esas características Entonces decidió Pasar de largo Y cuando pasó Había pasado Una media hora Y él estaba Todavía Por digamos Un malecón De barranco Sintió que alguien Estaba atrás de él Y cuando regresó Era esa chica Era esa chica Que estaba muy cerca De él Muy cerca Casi Tocándole el hombro Y él se asustó Se hizo para atrás Y en instantes Cuenta también Que se convirtió En una mujer vieja Que le preguntó Que si él Alguna vez Había creído En la muerte Y lo único Que cuenta Es que pudo correr Lo más rápido Que pudo Lo más rápido Que pudo Corrió 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 Para quienes conocen Las zonas Como un camino largo Alrededor todo De la playa Y termina En unas escaleras Después de un puente Que es el puente De los suspiros Y él sentía Que esta mujer Empezaba a correr Atrás de él Pegando gritos Como si fueran Los gritos De un animal Y que casi Le tocaba el hombro Hasta que llegó A esta escalera Subió corriendo Y ahí estaban Tres niños Tres niños De la calle Lo que él dice Es que miraban Fijamente Muy asustados Y él les preguntó ¿Qué les pasa? Y le dijeron Que había una mujer O una especie De animal Siguiéndolo Y que casi Lo agarraba Pero que cuando llegó A la escalera Se desvaneció Y él se rió Pero supo Que algo de esto Era verdad Extrañamente El día siguiente Apareció en la playa Un muchacho muerto Nuevamente En las mismas Características Y él confirma Que es el muchacho Que él vio Con esta supuesta Vampira Que estaban como Enamorados En el momento En que él estaba Paseando por Ese boulevard Esta es la historia Real de la vampira De Perú Y de hecho Hay más historias Y cuentan que Cada cierto tiempo Sale Y que la última vez Que la vieron Fue en el 2015 Tremenda Y la contó María José Roballo En vivo Le pueden escribir Le pueden agradecer Arroba Josefa Roballo Con el hashtag Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Y en Instagram Arroba Dama Oscuridad Majo Mañana miércoles Volvemos En vivo ¿Qué te parece? Sí Sí Mañana miércoles Volvemos En vivo Y les cuento Que te adelanto También a ti Héctor Que estoy preparando Un relato Para un podcast Que obviamente Te lo voy a compartir Y después de eso Lo subimos A alguna plataforma Para que todos Lo puedan Escuchar Así que eso está Casi casi ya Saliendo del horno Y mañana les informo Cuando podría salir Excelente Bueno Pásalo Que lo ponemos Al aire En bebana También Sí Por supuesto Claro que sí Ahí primero Dale Te mando un beso Grande Hasta mañana Un beso Hasta mañana Que estés bien Chau chau María José Roballo En vivo En la trasnoche Paranormal 12 Y 34 Es momento De recibir A Arroba May Martorelli Bienvenida A la Argentina Buenas noches Hablábamos Hace un rato De Benjamín Solari Parravicini ¿No? Y como Nuestra querida Amiga Viviana Sabe tanto Sobre él Vamos a Quedarnos Con lo que nos Contó Sobre Benjamín Ella Pero vamos A agregarle Algo En estos Cinco minutitos Sobre Un Nostradamus Chino Sí Estamos hablando De un Una persona Que se llamaba Liu Bowen Vivió en el siglo 14 Entre 1311 Y 1375 Que fue un sabio De la dinastía Ming ¿Y qué hacía este hombre? Bueno Él Profetizaba Hechos futuros Al estilo De lo que hacían Sus homólogos En la época Suge Liang Y Xiaojong Pero Liu Dejó La Songbing Song La inscripción Del monumento A la pagoda Yin Lin Así como La inscripción Del monumento A la montaña Tai Bai Pero no es noticia Por eso Es noticia En realidad Porque dejó Una profecía Que en estos días Cobró Bastante Se resignificó Podríamos decir Y cobró Bastante importancia ¿Por qué? Porque podría ser Una profecía Sobre la epidemia Del coronavirus De Wuhan De esta forma El Nostradamus chino Vaticinó Sobre esto En un poema En un poema Que dice lo siguiente El título del poema Es Los años De la epidemia Del cerdo Y la rata Y el poema Dice Si preguntas Cuando llegará La plaga Yo diría Que en invierno Alrededor de septiembre Y octubre Uno se preocupa De que los cadáveres Queden desatendidos Y uno se preocupa Por la dificultad De pasar Del año Del cerdo Al año De la rata A ver La epidemia Se dio En función Del calendario Lunar chino A finales De 2019 ¿No? El 2019 Fue El año Del cerdo Y el 2020 Es el año De la rata Así que Estamos hablando Del paso De uno Al otro En el que Hace referencia Este hombre En su poema El primer paciente Diagnosticado De coronavirus De Wuhan Fue el primero De diciembre De 2019 Sumando Al periodo De incubación De 14 días La persona Probablemente Se infectó A finales De noviembre Esto es En pleno Mes de octubre Todo coincide El coronavirus Pese a que Las autoridades Chinas Sabían De su existencia No se anunció Hasta pasadas Dos semanas De su conocimiento Por eso La expansión Es tremenda Y tan terrible Liu Escribió Uno Se preocupa Por el inicio Del desastre En Huguang Una región De China Que incluye A Hubei Y que después Se extiende A todas Las provincias De China Escalofriante ¿No? ¿Lo habías escuchado Vos? ¿Tenías noción De este Nostradamus chino? ¿Te había llegado Alguna versión De su Profecía? Bueno Esta noche Te la contamos En la trasnoche paranormal Te invito A que lo busques En internet Se escribe L-I-U Liu Bowen B larga O-W-E-N Te repito Vivió En el siglo XIV Y fue un sabio De la dinastía Ming Y hace Más de mil años Predijo El coronavirus Yo te invito Ahora A escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Paranormales Totales En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Paranormales Totales Todos ahora Y en vivo Una menos 20 Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Paranormales Totales Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Paranormales Totales Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia Real de Mi hermano Y San La muerte Contada en Primera persona Mucho había Escuchado Sobre San La muerte Sobre todo Porque mi hermano Abel Era tremendamente Devoto Tenía dos tatuajes Y en casa Varias imágenes De esqueletos Con túnicas Negras Esta historia Empieza En 1987 Yo tenía Siete años Mi hermano Cumplía Los 18 En casa Estaba todo mal Con él Yo en ese momento No entendía Que pasaba Porque Era muy chico Pero lo veía Cada vez Más violento Mis papás Decían Que se estaba Drogando Yo nunca lo vi Si podía notar Que estaba Cada vez menos Tiempo En nuestra casa De Aedo Todavía recuerdo Como si fuera hoy La noche En que nos avisaron Lo que había pasado Estábamos en casa Era viernes Tipo Nueve y media De la noche Mis viejos Eran fanáticos Del programa De Olmedo No toca botón En casa Se juntaban Todos a verlo Porque teníamos Una tele Color Que nos habían Traído De Estados Unidos Todavía Recuerdo La secuencia Todos riendo Con Olmedo El teléfono Que suena Mi mamá Que se levanta Con una sonrisa Y atiende La cara Se le desdibujó Los ojos Le explotaron En lágrimas Soltó El tubo Y sin decir nada Pegó Un grito Desgarrador Del otro lado De la línea La policía Le decía Que mi hermano Había sido tiroteado En un confuso Episodio Y que estaba grave El confuso El confuso episodio Resultó ser un asalto Mi hermano Había entrado A robar A una casa De Pilar Y el dueño Del lugar Que estaba armado Le disparó Seis tiros Uno en la cara Volándole el ojo Y parte de la mandíbula Derecha Dos en las piernas Uno en el pecho Y otros dos tiros En sus manos Que le habían estallado Y tuvieron que amputarle A la altura De los codos Recuerdo la impresión Que me dio Cuando lo vi En la cama Del hospital Por primera vez Le faltaban Los brazos Las piernas Las tenía Desechas Y su rostro Era algo Aterrador Ya no era La cara De mi hermano Parecía sacado De una película De terror Los médicos No tenían Muchas esperanzas Estaba en estado De coma Decían que le quedaban Horas de vida Se equivocaron Pasaron los años Y mi hermano Seguía en la terapia Intensiva del hospital No se recuperaba Pero tampoco Empeoraba Mis padres murieron Seguramente Producto de la tristeza Teníamos padres Grandes El primero en irse Fue papá A los 80 años Mi mamá Vivió dos años más Y murió Al cumplir Los 72 Yo para esa altura Ya tenía 20 años Y mi hermano Hacía 13 Que estaba en coma Sin embargo Una noche De abril Del año 2000 Algo pasó Estaba solo En la casa En la misma casa De siempre Cuando se cortó La luz De pronto Empecé A sentir Pasos Los pisos De pinotea De pinotea Rápidamente Delataban Cuando alguien Caminaba por ahí Mi perro Ovejero alemán Se puso como loco A ladrar en la escalera Y ahí pude ver Algo que hasta hoy No puedo explicar Una persona Completamente Vestida de negro Como una especie De monje Bajaba la escalera Sus pies Eran de hueso Bajó lentamente Y se dirigió A la cocina Donde estaba yo Con mi perro No podía verle la cara Porque tenía capucha Se acercó a mí Y lo primero que hizo Fue tocar a mi perro En la cabeza El animal se desmayó Yo estaba paralizado Del miedo Me oriné encima Esta figura Se quitó la capucha Y en lugar de cara Tenía un cráneo Pero tenía ojos Detrás de los huesos Ojos celestes Del cráneo salían Pelos largos Canosos Sin mover la boca Por telepatía Me habló y me dijo Tenés que ayudar A morir a tu hermano Tenés que ayudar A morir a tu hermano Se dio media vuelta Caminó hasta la puerta Y se desvaneció Desapareció Era san la muerte Me puse a investigar En foros de internet Y varias personas La pudieron ver Mi perro jamás despertó El veterinario Dijo que murió Por una falla En su corazón Pero al margen de eso El aviso era claro Tenía que ayudar A morir a mi hermano Pero ¿cómo? Desde ese día Me obsesioné Iba todas las noches Al hospital No me dejaban entrar A la terapia Más de 15 minutos Cada 6 horas Miraba a mi hermano Lo acariciaba Le tocaba el pelo Y esperaba que despierte Pero nada Pero una noche Mientras estaba ahí Tuve otra aparición De san la muerte La veía parada En otra cama Al lado de un anciano Que había sufrido De una CV Vi como le tocaba La cabeza Y escuché Como se detenía Su corazón Los enfermeros Me sacaron de la terapia Y a las 2 horas Sacaron la camilla Con el cuerpo Tapado por una sábana celeste Volví a entrar Y mientras acariciaba Otra vez a mi hermano Noté una protuberancia Sobre su clavícula izquierda Algo sobresalía Él estaba muy flaco Era un esqueleto con piel Tanto le insistí A los médicos Que lo llevaron Lo sentaron Y le sacaron una placa Había un sobrehueso Extraño ahí Finalmente firmé Y autoricé A que lo abrieran Un hueso humano De 7 centímetros Con una figura tallada Estaba colocado Entre su piel Y el hueso De su clavícula Me lo entregaron Y aún lo conservo No llegaron a traerlo Nuevamente a la terapia Porque mi hermano Murió repentinamente En el quirófano Hoy 17 años después Sé que fue San la muerte La que se me apareció Y confirmo que sí existe Su ritual Mi hermano no iba a morir Mientras tuviera ese hueso Así funciona Yo no sé Yo no sé si seré un loco O un audaz Pero insisto Aún hoy Conservo ese hueso Que le sacaron Para no perderlo Lo llevo Dos centímetros Bajo mi piel Entre mi clavícula Y el hombro Por ahora Me sigue cuidando Hay algo que aprendí La muerte Es la hermana mayor De la vida No trates de burlarte No te enamores de ella Porque vivir Sin poder morir Es el infierno En la tierra Tenés que ayudar A morir A tu hermano Vevana Vebana Bebana할 station Vebana radio punto com Vebana radio punto com Porque ahora Tu celu es la radio Vebana 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 radio punto com Vebana radio punto com Porque ahora Tu celu es la radio Bueno chicos, tendencia una vez más En épocas de cuarentena Trending Topic Nacional Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales Totales Tendencia en Argentina Numeral Paranormales Totales Trending Topic Nacional Sigan tuiteando porque ya empieza el bonus Que es el programa del martes pasado Para seguir juntos hasta las 4 de la mañana Y más que nunca, suscríbanse a Bebana Para que podamos seguir generando Trasnoche Paranormal y esta radio, May Más que nunca Sabemos que es una época difícil Para pedirte que te sigas suscribiendo a Bebana Pero creemos que es necesario Es necesario porque Vos fijate que en esta época Si te metes en el Instagram Vas a ver más gente siendo vivos que nunca Eso quiere decir que hay mucha demanda De entretenimiento Porque claro, los que estamos en cuarentena O los que están en cuarentena Necesitan estar informados Pero también necesitan entretenerse Sacarse un poco de la cabeza Esta cosa de El virus De que nos vamos a morir todos De que nos vamos a enfermar todos O sea, hay que sacarle lo tremendo Mientras cumplamos con las normas Que es, bueno, nos quedamos en casa Y tratamos de hacer de casa un espacio convivible Y entretenido Está buenísimo Ya estás haciendo tu parte No necesitas hacer nada más extraordinario Y si tenés ganas Te suscribís a Bebana Obviamente para que nosotros podamos seguir Entreteniéndote a vos Que nos elegís noche a noche Fácil 150 pesos por mes Nada más Es lo que te pedimos Te podés suscribir con tarjeta de crédito De débito En efectivo Si no tenés tarjeta Podés escribirnos un mensaje Al 11 27 84 173 Nos contás Chicos, me quiero suscribir Y te pasamos un link Y viene el que no viene en un link Viene volando De cuarentena Está en la nube Está en la nube Bueno, a ver Cómo se vive esta cuarentena Cómo la vive él Qué nos puede decir Porque también de lo que vamos a hablar Esta noche de martes Tiene que ver con eso Numeral paranormales totales Numeral paranormales totales Arroba Centu El Águila Centu Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas noches Héctor, May Buenas noches a todos los oyentes A toda esta familia que conformamos Llamada Avevana Sí, señor Bueno ¿Cómo llevas la cuarentena vos en lo personal? ¿Y qué le decís a la gente que la está viviendo De una manera negativa? Que ya quiere salir a la calle Salir a la calle significa salir a la muerte Primero piensen concretamente eso Hoy en las calles se está debatiendo la vida y la muerte No es joda Y lamentablemente este es un demonio invisible Un demonio invisible Han desatado a estos muchachos Que es muy difícil de preverlo Y tengamos mucho cuidado Porque la ansiedad, la desesperación Nunca logran en nosotros buenas decisiones Primero eso ¿Cómo lo voy llevando? Esto lo voy llevando de día a día Trato de no proyectar a largo Porque esto va a ser para largo Tomo conciencia de que un mes Fácil vamos a estar así No sé cuáles serán las condiciones A nivel social y nacional y económico Pero bueno Yo tengo un ejercicio De una manera más particular y personal Por la formación que recibimos En su momento en el seminario Para la soledad No solitariedad por supuesto Que es la preparación profunda de la comunión Y la posibilidad también De ir manejando Este, este, este Como te diría estar Esta montaña rusa Que es lo emocional Lo anímico, ¿no? Y por supuesto Digamos dándole un tinte espiritual Pero bueno Hoy el contexto es la familia Son los chicos Cambia mucho a lo que en su momento Fui formado Pero bueno Ciertas reglas básicas uno mantiene ¿Cómo lo llevo? Día a día Sin estar pensando en mañana Tratando de llevar adelante el presente Y tratando de ver el pasado Para no cometer errores Dijiste soledad No solitariedad ¿Y cuál es la diferencia? Mirá En unos mensajes varios Que eran como seis o siete Se los compartía La comunidad de Vana Lo describí así Cuando uno está en soledad Es como cuando estás Frente a una receta Antes de armar una torta Para poner ejemplo Vos ya vas pensando Y disfrutando Lo que vas a hacer Y lo que vas a concretar La soledad es eso Es la posibilidad De ir pensando Planificando Y disfrutando Anticipadamente el encuentro Soledad es entendido El espacio necesario Para poder también Tener una profundidad Y una belleza En el encuentro personal O en el encuentro virtual Porque hoy también tenemos que ver Que es muy real también Que nos encontremos virtualmente Con nuestros afectos La solitariedad De lo contrario Es cuando vos estás negado O cuando la situación Te hace creer a vos Que estás negado A toda posibilidad De superación A toda posibilidad De encuentro Con una persona A toda posibilidad De poder disfrutar Del otro Y a toda posibilidad Por sobre todas las cosas De poder vos salir De una situación De oscuridad La solitariedad Es un lugar Mezquino Es un lugar engañoso Es un pantano Un pantano Fangoso Donde a medida Que vos te vas adentrando En tu capricho O en tu angustia Lo único que vas logrando Es metiéndote más Y más en la oscuridad Es muy importante Para que cada uno Ponga en práctica La diferencia Y obviamente En estas noches De trasnoche paranormal De cuarentena De aislamiento Vamos a tratar De hablar De eso En este momento Del día Que es capaz Ser más difícil Para todos Que es el momento De ir a dormir Habitualmente En esta instancia Yo digo Bueno Los que siguen trabajando Hay gente Que sigue laburando Pero en general A excepción De la gente de salud Y de las fuerzas De seguridad Hay mucha gente Que está en su casa Ahora Y que viene el momento De ir a dormir Y que tienen el sueño Cambiado Y que no pueden ir a dormir Y que quizás Están desvelados ¿Qué le dirías A esas personas Que quizás La ansiedad Les viene ganando La pelea Que no hagan balance negativo Que traten De encontrar herramientas Desde lo que poseen Desde un libro Un libro Que realmente ayude Una película Que no esté tratando De virus Y de muertes Y esas cosas Sino que realmente Nos lleve a valores Que nos enaltejan Como personas Y como seres humanos O tal vez La posibilidad ¿Viste? De poder hacer silencio Y ante fotos De familiares Y amigos Poder ir Ir descubriendo Todo aquello Que nos une a ellos Sin necesidad De lo físico Lindos recuerdos ¿No? Creo que hay un montón De herramientas De nosotros mismos De nuestra identidad Para volver a tocar El principio Y fundamento De lo que es ser persona Ser persona Es ser alguien En que esté preparado Para la vida Yo soy un anárquico De la muerte Y creo que La noche Más que llevarnos A un ocaso Nos tiene que hablar De un amanecer O sea Y si vale El esfuerzo Que todos hacemos Y especialmente Nuestro granito de arena Nosotros como comunidad De radio Queremos que te quede claro Que cuando vos Tocás la llama profunda De tu persona De tu vida De tu esencia Nada de eso Puede ser Un trampolín Que te lleve A la tristeza Y a la soledad O a la muerte Entonces eso Es un trampolín Permanente Para la vida Y si no lo entendés así Bueno Ponete anárquico Como nosotros Entra a nuestra anarquía Y dejate el lleno Arroba Cento el águila Arroba Cento el águila Noche de martes Como les decíamos Ya viene el bonus Numeral Paranormales Totales Numeral Paranormales ¿Te interrumpo? Sí Vamos a hacer una propuesta A ver A ver ¿Qué te parece? Vamos a romper Con todo lo que no comunica En estos días Se está aplaudiendo mucho A los médicos A los enfermeros A las personas Que también tienen que Lavar en un hospital Para poder facilitar El trabajo De los enfermeros Y médicos Creo que también Hay un reconocimiento A las fuerzas de seguridad Que nos mantienen a nosotros En el sentido común De quedarnos en casa Un montón de personas Que nos quedamos en casa Porque colaboramos así Hacemos patria Si te parece Hagamos un banderazo Que la bandera argentina Flamea Abrazando a los médicos A los enfermeros Y a todas las personas Que hoy están En la primera línea De batalla Para cuidar la vida Y la salud Y que también Esa bandera Sea reconocer Aquellos que nos quedamos En casa Para poder también Construir vida De nuestro lugar ¿Qué te parece? Me encanta O sea La bandera argentina Que la podamos colgar En los balcones En las ventanas De nuestra casa En Twitter también Los que quieran Cambiar su foto O poner en lugar De la foto de perfil La bandera argentina Puede ser un símbolo Para el programa Con el hashtag Numeral Para normales totales Lo vamos a repetir Todas las noches ¿Qué te parece? Sentú Dale, dale Porque lo que hoy Tenemos que hacer Es comunicar Y los símbolos También comunican Y los símbolos También nos dicen Y este es un momento Donde tenemos que Con nuestra patria Con nuestra identidad Con ser justamente Unación Poder sacar adelante Esto Y también apoyar A los que están En una primera línea Que es dura Sí, está bien Para los médicos Para la gente de seguridad De las fuerzas Para todos La bandera argentina Si tenés una bandera argentina Bueno, anda a buscarla Hoy a la noche Ahora a la madrugada Mañana a la mañana Colgala en el balcón En la ventana Que se vea desde tu casa Repetilo Pasalo por grupos de Whatsapp Si querés Si te animás Cambia la foto De perfil De las redes sociales De tu Whatsapp Por la bandera argentina Lo hacemos todos Numeral paranormales totales Numeral paranormales totales Pero están esperando tu palabra Porque es el momento De la bendición De Alejandro Centurión Para vos Raúl Chelo Matute André Anum En estos rostros En estas historias En estas vidas Nuestro rostro En nuestra historia En nuestra vida Entrar en este silencio Entrar en esta distancia Entrar en esta soledad Nos implica también Entrar en la profundidad De la comunión En la profundidad De la presencia En tantos brazos Que nos abrazan Sin tocarnos Y en tantas vidas Que nos cobijan Sin llegar a estar Al lado nuestro Pero si estando En el corazón En la mente En la memoria En el afecto En la emoción Son los momentos Son los momentos Donde los héroes Los verdaderos héroes Rompen las distancias Rompen los esquemas Y justamente En esa ruptura Generamos eso Tan hermoso Que es vivir Hoy Dios nos abraza Para que nosotros Abracemos Profundamente El amor a la vida La bendición De Alejandro Centurión En la noche Del martes Para cerrar La super Trasnoche paranormal Bueno Como siempre Te decimos Seguí tuiteando Numeral paranormales totales Numeral paranormales totales Mañana es miércoles Mañana volvemos en vivo Con otra Trasnoche paranormal Así que May Nos vemos mañana a las 10 Nos vemos mañana a las 10 Chicos Que disfruten Calmen la mente Esta cuarentena Hay que sacarle lo positivo Traten de Este De pensar cosas lindas Positivas Como les decía Centu Y mañana nos volvemos a encontrar Para entretenerlos Como todas las noches Centu Mañana nos escuchamos también Si Porque unidos Siempre Siempre mejor Hoy faltó hablar May Mañana tiene que hablar Vamos